El expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, pidió que se deje de enviar mensajes de impunidad a los criminales. A través de sus redes sociales, el expanista expresó su solidaridad con el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García, quien esta mañana sufrió un atentado por supuestos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, asimismo externó su apoyo a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, todos los recursos necesarios para la captura de los culpables. A través de su cuenta de Trier, el expresidente deseó pronta recuperación y el apoyo a la jefa de gobierno tras los actos, diciendo ya basta del mensaje de impunidad a los criminales. Y es que recordemos que el expresidente Felipe Calderón ha estado en una fuerte polémica, pues su sexenio fue manchado con mucha sangre tras el combate al narcotráfico. En entrevista con Carlos Loret de Mola, el expresidente de México, refirió que México Libre nace muy vivo, a pesar de que su exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, enfrenta un proceso en Estados Unidos por estar relacionado con grupos criminales. Al referir que en su sexenio se combatió con toda la criminalidad, pidió no especular y esperar a ver en qué evoluciona el caso del exsecretario de Seguridad, pues cree firmemente en el principio de inocencia. Además, Calderón señaló que con la información que ha tenido hasta ahora, quizá no volvería a poner nunca a García Luna en la Secretaría de Seguridad, pues al inicio de su sexenio no tenía datos del funcionario proveniente de la Administración de Justicia en México. Además, cuestionado sobre si pudiera ofrecer una disculpa pública si condenan a García Luna en Estados Unidos, Calderón señaló que si es condenado por las cosas que se le acusan, por supuesto que yo considero una verdadera traición, una deslealtad y ahí asumiré mi parte de la responsabilidad de haberlo nombrado, dijo el expresidente de México. Me parece una injusticia condenarlo antes de que el juez lo condene, también señaló para finalizar. Y aquí te pregunto a ti, querido suscriptor, ¿qué es lo que piensas? El exmandatario de México agregó que a pesar de los cargos que se le acusan al exfuncionario, no deben de sacarse conclusiones preliminares o precipitadas y no especular sobre la presunta culpabilidad de este, pues cree firmemente en el principio de inocencia. Y es que claro, de ser encontrado culpable, él y su administración quedarían muy mal paradas. Pues recordemos, fue el presidente que combatió al narcotráfico con fuego y eso causó la pérdida de muchas vidas mexicanas. Así que bueno, déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios. De ser encontrado culpable García Luna, Felipe Calderón debería asumir su responsabilidad, pedir perdón públicamente o incluso ser investigado y encarcelado si así lo sugieren las investigaciones. Déjame saber lo que piensas. No olvides suscribirte y activar la campana si no lo has hecho. Nos vemos hasta el próximo video. No olvides suscribirte y activar la campana si no olvides suscribirte y activar la campana